Hola que tal mis people como están? El día de hoy como pueden observar Estamos aquí en Discord nuevamente Porque les traigo una Super buena noticia Ya por fin, por fin Ya va a salir el nuevo mapa de Michael Zombies El barril de Michael Como pueden observar, aquí ya nos están dando La pista de que Estemos listos para El viernes, porque el viernes se viene El nuevo mapa por fin ya Ahora si 100% real no fake Y también otra cosa que tenemos aquí Es que para Prepararse para la llegada Del nuevo mapa van a ser Bueno, están haciendo ya de hecho Una rifa, un sorteo si te metes aquí En la cual Por las siguientes 24 horas Ahorita no se a que horas se vaya a subir Este video, pero de aquí Hasta las 4 de la tarde De este mismo día Pueden participar en este sorteo En el cual van a agregar A un personaje, por ejemplo Si tú te inscribes en esto Pones tu nombre Tu nombre de Discord Pues hay una posibilidad De que ganes el sorteo Y tu personaje O sea, tu skin de Roblox Pues va a estar dentro del mapa Del barril de Michael Van a meterlo de manera Que va a estar debajo del hielo Me parece Por aquí decía algo así De que van a meterlo En una parte Donde se va a ver Así Va a quedar para siempre Pues Congelado debajo del hielo Y es algo genial Porque te dan La posibilidad De que participes Todos pueden participar Puedes poner el nombre De alguien más También si quieres Pero el chiste De esto hacerlo Es que cada quien Ponga su propio personaje Y bueno Estas son todas las noticias Que hay el día de hoy Ya por fin Tendremos el nuevo mapa Ya solo queda esperar Hasta el viernes Y pues como ya les había dicho Este viernes Va a haber Pues un directo En cuanto salga el mapa Vamos a aprender directo Espero que no sea Ni muy temprano Ni muy tarde Porque si de plano Es muy temprano Voy a esperar un poco A que sean como Las 10, 11 De la mañana Hora de aquí De México Y si de plano Ya es muy tarde Como a las 8, 9, 10 Ya no voy a poder Hacer directo Hasta el siguiente día Eso se los digo Porque Por si llega a pasar eso Que espero que no Yo creo que Lo más probable Es que vaya a salir temprano El mapa Lo vayan a sacar Como eso De las 5, 6 de la mañana Y yo voy a tener Que ser directo Como hasta las 11, 12, 1 Pero sigue siendo buena hora Buena hora El chiste es que va a haber Directo Cuando salga el mapa Va a haber directo El mapa Jugando con todos ustedes Con los que quieran jugar Lo mío Vamos a estar jugando El viernes Y pues eso es todo También quedo Mencionarles otra cosita Antes de que se vayan Y es que Voy a hacer una pequeña Como ya tiene mucho tiempo Que no he hecho directos Voy a hacer como Unas pruebas hoy Hoy o mañana Voy a estar haciendo pruebas Y si ustedes ven Un directo O un video Directo Que digan No se metan O no entren O test No entren Prueba No entren Puedo ponerle varios nombres Pero el chiste es que No vayan a entrar Ok Si ven un directo mío No vayan a entrar Esto porque Voy a estar haciendo pruebas Y pues no voy a estar Streameando como tal Voy a estar Desconectando Conectando la transmisión Porque pues voy a estar Haciendo pruebas Así que solamente Quería decirles eso Por si se llegan a unir No se vayan a meter O si se meten Sálganse Y bueno Nos veremos El viernes Ahora si Con el nuevo mapa Por fin Un saludo Y nos vemos Hasta el viernes Adiós Ahora si viene Lo chido